Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin, caminando de Jocotenango hacia Antigua, Guatemala. Cuento con la compañía del señor AXL, el productor más chilero de tamalito elote. Allá está el señor. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y aquí los saludamos desde Antigua, Guatemala. Vendo pan, vendo helados, vendo dunas. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? A quetzal, a quetzal, lleve, lleve. Éxitos, a rodar. ¡Vámonos! Se miraba que corríamos y íbamos a la chingada. Hoy nos vamos al parque de Antigua, Guatemala, a hacer sonidos con la boca. La temática del video es que me voy a poner en el parque central y me voy a poner a hacer sonidos con la boca, así. No íbamos a estar circulando así como que. Te dijiste sonidos con la boca, pero sí, hacer cajas, bombos. Yo no sé, cajas. La tienda había, la tienda había. Y bombos, las bandas del 15 de septiembre. Viva el patriotismo. Viva el patriotismo, enorgulleces a la nación. Lo que queremos hacer es ver qué tanta impresión causa que alguien esté haciendo sonidos y toda la onda. Y qué tanto apoyo tengan. Acá en Antigua Guatemala, lo pensamos hacer en diferentes lugares, así que esta es la parte 1, espero que vean la parte 2, la parte 3 y así. Ya hemos llegado por acá al parquecito del Antiguo Guatemala. Ahí está el señor de las cámaras ya listo, solo para grabarnos. Así que vamos a aventurarnos porque la verdad por ahí está la policía y no sé cómo esté el asunto acá. Entonces vamos a probar, a ver qué ondas le vamos a dar. Y acompáñenos a esta aventura tan chida. Acompáñenme ustedes, nos vamos a posicionar en algún lugar. Allá siento que hay como más gente. ¿Dónde están esas palomitas? Se ve bien. Y vamos a ver quién nos colabora y quién no. Estamos buscando un lugar específico, estoy, no sé. Y si nos corren, a ver qué ondas. Estoy un poco nervioso, no hay mucha gente por acá, pero igual. A lo mejor me voy a mover un poquito, ahí acerca de la gente. Y comencemos este show, aquí. A ver cuánta gente se acerca y nos escucha. Es que no sé, estoy nervioso. Bueno, ¿ya? ¿Listos? Vamos a hacer sonidos con la boca. ¿Saben ustedes hacer sonidos con la boca? ¿No? ¿Quieren escuchar algo? Vénganse para acá. Ok, eso suena así. ¿Tú sabes hacer cajas? Hace esto, ¿ve? Una P, pero... Va, ok, les voy a enseñar cómo suena esto. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, eso suena así. Oiga pues, oiga, venga para que le vamos a enseñar los soniditos con la boca. Oiga pues. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Quieres escuchar más? Ok, eso suena así. No, 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 no. Hay otra. El reggaetón suena... Suena trompetitas. Hay otro sonido que por ejemplo sería un poquito más malandrón. Que suena así. ¿Sí? La gente dice... Es como llamar a alguien, hey, así. Pero solo... Dale. Ahora es esto. ¿Ese la sabe? ¿Ese la sabe? ¿Ese la sabe? Ah, solo así. Ok, yo te rapeo, yo te rapeo. Dale pues, así. Improvisando. Dale pues, dale, dale, con flow. Ok, vamos a sonar otra vez. ¿Te gusta? ¿Sí? Todo bien. Ok, otra vez la de Michael Jackson. ¿Te gusta? ¿Sí? Oí pues. Es verdad. ¿Te gusta? ¿Sí te gusta? Otra parte suena. Easy. 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 Echelo. Echelo. Easy. Ok, el otro sona. Easy. 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 Y suena Nos vamos a mover de localidad Véngase con nosotros A ver qué dice la gente Véngase para acá Aquí, aquí donde están los patojos Les vamos a hacer una improvisación A ver qué tal sale ¿Quién de ustedes sabe improvisar? ¿Tú sabes improvisar? No sabes improvisar nada Nada, nada, nada ¿Tú? No escuchan rap muchachos ¿Qué pasó? ¿Alguien de ustedes sabe improvisar? ¿Tú no sabes improvisar? ¿Nada? ¿No? ¿Improvisar? ¿No? No, señor ¿No? ¿Improvise? ¿Con algún beat? ¿No sé qué? ¿Puedo hacer algunos ruidos con mi boca? ¿Y yo quiero que te cantes lo que quieras? Es un poco bilingüe Estoy bien, gracias ¿Sí? Ok Ok, escucha, escucha mi boca Mi mente dice ¿Sabes? ¿Necesit? ¿Te atrime? Estoy filmando para mi canal, mi nombre es Selvin La Voz GT ¿Sabes algún instrumento? No, solo puedo escuchar el sonido en mi boca, ¿no? Bueno, tu inglés es muy bueno Gracias, gracias ¿De dónde estás? Kentucky, USA Ok, ahí estamos de Kentucky Y aquí está Guatemala, antiguo de Mar Los sonidos Y tú improvisas, ¿te parece? Ay, se va a estar bien jodido ¿Por qué? No, ¿y qué pasa, hombre? Los guatemaltecos somos la mera vibra, los chapín ¿O no? Bien, vos podés, pues sí Yo te voy a poner ahí, no sé, un beat Lo que tú quieras, que suene Encontramos al beatbox de Guatemala En esta esquina, Selvin La Voz Selvin La Voz ¿Y a qué lado? Es Raúl Bien, tenemos a Raúl Ahora que suene él Yo no sé Y además ya tengo un sistema práctico Nos encontramos con... ¿Cuál es tu nombre? Raúl Raúl el practicante Eso, ¿y tu nombre? Juan el practicante Me imagino que sí Miren, estamos aquí en la antigua Hay mucha gente que vende Así que si pueden apoyarlos Pues ahí estamos La verdad está funcionando muy bien Me ha estado gustando Está muy bueno Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Estamos haciendo sonidos con la boca Y si les gusta, nos avisan, ¿ok? Hay otro Que sería el drum man bass ¿Alguien conoce el drum man bass? ¿No? El señor de la barba Se mira que sí Conoce el drum man bass Eso suena Señoras y señores Hemos llegado al final de este video Espero que les guste Si quieren segunda parte Vamos a dejarlo en 50 me gustas Y si la gente le da 50 me gustas A este bonito video Vamos a hacer la parte 2 En otro lugar de nuestra bella Guatemala Muchísimas gracias Por acompañarnos a este video Y si no han dejado el me gusta Déjenlo por ahí Si no se han suscrito al canal Acá abajo de este lado Van a encontrar a ustedes El cosito rojo Para poder suscribirse Van a encontrar la campanita Para activarla Active que les tire todas las notificaciones Cada vez que Selvin la voz Suba un nuevo video Que estén teniendo una excelente tarde Una excelente noche Un excelente día A la hora que estén viendo este video Les envío un abrazo muy grande Este dinero lo vamos a usar Para regalárselo a una persona Que lo necesite Muchísimas gracias Y con permiso Gracias por ver el video